Sábado 20 de febrero, 5 y media de la tarde, Plaza del Castillo, Iruña. Hoy aquí se manifiestan quienes están en contra de la oferta pública de empleo para educación del gobierno de Geroa Bay. Una oferta por la cual, dicen, se va a crear una lista única encubierta. Inglés, euskera, castellano, modelos lingüísticos, modelos educativos, todo un rollo. Pero creemos que hablando se entiende la gente y hemos venido a conocer cuáles son los motivos que les ha llevado a todas estas personas a hoy concentrarse contra el gobierno de Usube Barcos. Oye, pero no está ni elab ni elab. ¿Qué te parece a ti eso? No sé, yo he visto la pancarta y me he imaginado, porque como solamente está en castellano, ¿qué te parece a ti eso? A mí me parece genial porque así nos entendemos todos. Hombre, el euskera está muy bien. Bueno, el euskera, el batúa, ¿no? El batúa está muy bien, aprenderlo. Más porque es algo que tenemos nuestro, pero no se tiene que discriminar. Oye, pues estaría bien que lo conociéramos todos, ¿no? O que tuviéramos la oportunidad. Siempre y cuando se quiera. Pero, ¿y el inglés, por ejemplo? Siempre y cuando se quiera, es lo mismo. ¿El inglés es obligatorio? Depende de la oferta. Bueno, pues yo preferiría que mi hijo aprendiera inglés, euskera y castellano. Sí, yo también, incluso francés, alemán y chino. ¿Firmamos eso? Por lo menos las lenguas de Navarra, euskera, el castellano y luego la lengua de inglés. Siempre y cuando se firma eso, pero siempre y cuando la gente quiera. Tú y yo lo firmamos. Yo lo firmo. Oye, ¿cómo te llamas? Carlos Jordán. Carlos, ah, hombre, Carlos Jordán. Joder, la hostia. Bueno, esta es la presentación de, yo creo que es la oficial, ¿no? Carlos Jordán, Aota, Yopito. Bueno, la oficial fue en vuestra web. Bueno, pero aquí en la calle, como tienen que hacer esas cosas. Bueno, Carlos Jordán y yo firmamos porque quien quiera y tal y cual. Libertad educativa para todos. Vale, pero yo, Carlos, yo prefiero… Para todos, ¿eh? Yo prefiero… Todos y todas, como os gusta decir a vosotros. Sí, inglés, castellano y euskera, yo prefiero eso. Y alemán y francés y chino, todo lo que se pueda aprender y se quiera aprender. Vale, yo las que utilizo todos los días, el castellano y el euskera y el inglés, porque me viene bien para salir fuera. Yo el inglés utilizo más que el castellano incluso. Sí. Carlos, encantado. Es que ricasco. Si yo, por ejemplo, conozco el castellano, conozco el inglés y conozco el euskera, no sé, ¿por qué no me presento solamente a un examen? Sí, tú tienes más capacidad porque has adquirido más titulaciones a través de tu formación, desde luego tienes más opciones para acceder a la función pública. Lo que pasa es que el tener más opciones quiere decir que te da un ámbito más amplio para elegir, pero al final la toma de decisión, la elección debe ser una. Entonces, lo que tendría que haber es un examen para solamente castellano, otro para euskera modelo D y otro para el PAI. En teoría, sí. Quizás todo esto no se solucionaría si, por ejemplo, en Navarra se garantizara que el alumnado, después de salir del circuito escolar, conociera el inglés, el euskera y el castellano. Hombre, eso sería bueno. Eso sería bueno. Lo que pasa, y ha pasado en otras comunidades autónomas, lo que pasa es que para llegar a ese punto hay que tener un consenso de base. Pues llevamos treinta y pico años con esto, quiero decir, que se podían haber creado esos consensos. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Pues la verdad es que no ha habido, pensamos que no ha habido voluntad política para hacerlo. La realidad sociolingüística de Navarra no es la que estos señores pretenden ver. Desde aquí hacia abajo no creo que sea el euskera el idioma dominante. Entonces, bueno, ellos viven en su ensoñación y, bueno, o sea, el año pasado, bueno, estos años anteriores hemos estado perjudicados por el PAI, ahora por el euskera. Bueno, aquí que, o sea, somos castellanos, tenemos que dominar el castellano, ¿por qué ahora se nos complica por un sitio con el PAI y por otro lado con el euskera? O sea, efectivamente tienes razón. Y también es verdad que quizás se hizo el tema del PAI para arrinconar la euskera, cosa que también me parece ilógico. O sea, aquí se pretende de que los que estamos aquí, de otra región de España, nos vayamos para abajo y que esto se llene de, bueno, pues, de señores del PAI Baco, porque ahora mismo la gente preparada de euskera aquí en Navarra no son mayoría, ni muchísimo menos, no hay. También ahora están llamando a gente para trabajar en lo público con una demanda de castellano y, por ejemplo, de inglés, que nosotros somos de la mención de inglés, que supuestamente se necesita y no han convocado una OPE para ello, ¿no? Entonces es lo que tampoco entendemos. La gente que tiene capacidad para enseñar en euskera lo que quieren es tener un único examen también, no quieren tener dos. Entonces no entiendo por qué no hacen solo uno. ¿A vosotros os gustaría tener que hacer dos exámenes? Con hacer uno, ¿no? Y con la nota que saques en uno mejor, ¿no? Sí, por eso no entendemos cómo se está llevando el asunto, vaya, no sé, creemos que está todo un poco, no sé, no lo vemos muy coherente, vaya. Igual no sería mejor que hubiera un único examen y para todo el mundo, una lista única. Sí, yo creo que sí, vamos, eso es lo que... Y que luego cada uno, pues, depende de otra noción que tenga, por ejemplo, de cualquier otra lengua, que eso sume puntos, ¿no? Pero no que te quite derecho ni oportunidades ni nada. Sí, como hasta ahora el inglés, que por tener títulos en inglés o tal, te suma puntos, pero... Me parece que sería mucho mejor, no sé, que se garantizaría que todos los alumnos y alumnas de Navarra pudieran conocer tanto el euskera, el castellano como el inglés. Sí, sí, a mí me parece... Es que nosotras no estamos, por ejemplo, en contra de esa lengua, sino todo lo contrario. O sea, creemos que tiene igual importancia como puede tener el castellano, puede tener el inglés o cualquier otra lengua de su natura, vaya, no le quitamos esa importancia. Si al final os va a apenar no saber euskera. Claro, no, no, eso nos ha apenado siempre, no, porque nos hubiese gustado aprender. Pero claro, ahora llega esa situación y... Hay que ir a Luz Caltegi, hay que matricularse en Luz Caltegi. Porque somos padres que también estamos con nuestros derechos vulnerados y como padres tampoco queremos que nuestros hijos estén siendo educados por profesores con un sesgo ideológico tan marcado. Porque todas las imposiciones que están haciendo, todas son iguales. Para los colegios que quieren aupar, para las escuelas que quieren cerrar, para los profesores que quieren promover, para los profesores que no quieren promover... ...y ya está bien de imposiciones. Personalmente me siento bastante pisoteada. Tengo la sensación de que el actual gobierno pues está planteando, bueno, quiere cambiar el modelo lingüístico en Navarra. Sí, entiendo yo que el sistema que teníamos hasta este momento era un sistema que de alguna forma preservaba mejor la igualdad de oportunidades entre todos. Tengo la sensación de que si se continúa por este camino antes o después en Navarra tendremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Te parece bien el hecho de que se haya ampliado, bueno, en todo Navarra se pueda estudiar en el modelo D? Sí, 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 sí. Soy partidario de fomentar la euskera, ¿sí? Pero sin atentar, ya te digo, contra la igualdad de oportunidades. Y de alguna forma creo que la perspectiva que se tiene que tener es la siguiente. ¿Qué modelo lingüístico queremos en Navarra? ¿Queremos una euskera que se imponga a todos los navarros o queremos una euskera que se vaya difundiendo en base a las necesidades y a los deseos de los navarros? Bueno, estaría bien quizás que en un futuro esto se solucionaría garantizando que todos los alumnos y alumnas finalmente conozcan el castellano, el inglés y el euskera. ¿Todos? Sí, ¿por qué no? No comparto esa opinión. ¿De acuerdo? No digo, porque ahora es obligatorio, por ejemplo, aprender tanto castellano como inglés. No, inglés, inglés, no, ¿no? Bueno, inglés sí, inglés, sí, pero bueno, inglés, de acuerdo, es obligatorio, el castellano es obligatorio, ¿no? Correcto. Yo no soy de la opinión de que de alguna forma debamos imponer el euskera en Navarra. Pues no, le queríamos explicar que este actor no lo hemos organizado nosotros, pero no, no ha querido. Aunque Sánchez de Muniain no haya querido hablar con ahocha.info, sí que hemos conseguido entendernos con otras personas, compartir puntos de vista, y quién sabe si quizás el tema de la educación, el tema de los modelos lingüísticos en Navarra no se puede arreglar mediante el diálogo y mediante el acuerdo. Todo se verá. ¡Gracias!